¡Holi, holi! Yo soy Danielu, espero que estén bien. Antes de empezar con el videíto de hoy, los invito a que se suscriban y leen like. Se los agradecería con todo mi corazón. Como ya pudieron ver en el título aquí abajito, el día de hoy estaría haciendo un tutorial de maquillaje para Halloween. No olviden que la lista de los productos que usé en este maquillaje se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Para preparar mis párpados voy a utilizar esta base. Ahora voy a utilizar esta paletita. ¡Gracias! 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 Ahora voy a utilizar esta paletita. ¡Gracias! Ahora voy a utilizar este corrector. Para sellar el corrector voy a utilizar este polvo. ¡Gracias! Ahora voy a utilizar este lápiz. Este es el rímel que utilicé. ¡Por último voy a utilizar labial! Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.